Como parte de la gira nacional en pro de la defensa y soberanía alimentaria, el gobernador de portuguesa Reinaldo Castañeda recibió a los integrantes del IAEDEN. Un saludo a todos los profesores, a nuestros oficiales de países amigos, aquí estamos bien representados con Bolivia, Argentina, también tenemos compañeros de República Dominicana, bueno bienvenidos todos, nuestros países amigos, quienes están aquí en el Guanare, Estado portuguesa, haciendo este inicio de la gira nacional. Castañeda destacó que será una jornada de cuatro días, donde visitarán las zonas que tengan un compromiso directo con la seguridad y soberanía alimentaria en la entidad. Nosotros tenemos pensado durante estos cuatro días de intensas actividades, visitar varios lugares, principalmente los que tengan dirección directa o compromiso directo con la sociedad soberanía y seguridad alimentaria. Mañana estarán en la zona alta donde se cultiva el café, principal rubro alimenticio de nuestro pueblo y que es parte de un distrito motor que estamos fomentando, que estamos incrementando, que es el distrito motor agua, vida y café. Allí nacen nuestras principales cuencas hidrográficas, más de siete ríos componen ese caudal importante de agua que surte de nuestros llanos y que facilita y que nos permite a nosotros ser uno de los estados principales en la producción de alimentos en nuestro país. Los cursantes manifestaron su agrado con esta serie de jornadas. Mi impresión con respecto a la gira, bueno, algo satisfactorio, algo necesario para la corte, porque la corte se ha dado, se viene palpando lo que realmente va a poner en alto la economía venezolana. Es necesario, es necesario que cada oficial pase por el día Edén, es necesario porque de allí salen las ideas, de allí sale el constructo para aportar a la nación. Desde la gobernación del estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.